Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativo, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Conocen política y administrativa que es de interés general. ¿Cómo no va a ser de interés de todos la satisfacción de necesidades, la solución de problemas, la felicidad en todo lo que tiene que ver con la vida de una persona, de una familia, de una sociedad, de un país? La seguridad, la salud, la educación, el empleo. Obviamente, un costo de vida que no sea, por supuesto, por las nubes, inflacionariamente reventado como en los últimos tiempos. Aunque es como una buena noticia, paréntesis, de la Secretaría del Ministerio de Hacienda, que la inflación va a bajar en mayo. Cerremos paréntesis. Ojalá. En fin, todo tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Por eso, la invitación bien especial a que participemos el 29 de mayo próximo en las elecciones presidenciales. Ojalá vamos en la mayormente, en la mayoría posible. Somos más de 38 millones los colombianos habilitados para votar. Pues generalmente la abstención es como del 50%. 19 millones, 20 millones, ojalá sea mucho más. Y mire, para la muestra, otro botón, nuestro invitado de hoy. Cuando nosotros hemos venido hablando tanto, por ejemplo, de la economía naranja en el gobierno de Iván Duque, que ya va a terminar su periodo presidencial. O cuando aquí hemos invitado tantas veces al director del SENA, Carlos Mario Estrada Molina, para hablar de temas que tienen que ver con emprendimiento y que tienen que ver con la utilización de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Cuando hablamos en la ciudad de Medellín, por ejemplo, del Valle del Software y la posibilidad que tiene tanta gente de salir adelante con sus emprendimientos gracias al uso de estas tecnologías, pues vuelvo y digo, rico es tener otro botón más aquí para que lo que yo digo al principio, no sea carreta simplemente. ¿De qué se está? Hasta hemos invitado hoy a Santiago Naranjo, él es el gerente de Tiendex. Bienvenido, Santiago, a Sinerja Informativa. Hola, Roger, y a todos los televidentes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, para explicar lo que acabo de introducir, le pregunto, ¿qué es Tiendex? Bueno, Tiendex es la aplicación que los tenderos, comerciantes, emprendedores, empresarios han estado esperando. Buscamos revolucionar la forma en la cual se administran los negocios de una forma intuitiva y clara. Es una aplicación. Entonces yo, en mi celular, tengo contacto con Tiendex. Exactamente, Tiendex está disponible para cualquier dispositivo móvil y web. A través de tiendex.com pueden encontrar todas las aplicaciones que tenemos para ustedes. Ahí voy, pues entonces, concretando mi introducción. A través de cualquier dispositivo móvil, como el celular, o una tablet, o un computador, entonces yo me comunico con este startup, creo que le puede llamar así, que se llama Tiendex. Sí, señor. Y antes de seguir, otro paréntesis, para que vamos acomodándonos con los términos, ¿qué es una startup? Bueno, una startup es como la modalidad para empresas emergentes. Por lo general, las startups son empresas de base tecnológica que cogen como una necesidad, en la cual puede ser como muy puntual para una ciudad. Entonces, nosotros no somos como una empresa tradicional que coge un servicio y lo transforma. Nosotros utilizamos las tecnologías de la cuarta revolución industrial para poder satisfacer las necesidades de las personas que lo están necesitando. Muy bien, entonces, esta es una startup, una startup, como dice usted, pues de rapidez. Lo cierto es entonces que estamos hablando de nuevas posibilidades de emprendimiento a través del uso de las tecnologías, precisamente inmersos en este mundo de la cuarta revolución industrial. Y hace unos días, no, no, hace unos añitos, dos años tal vez, tres años, se venía hablando de, con bombo y platillos además, de Medellín, centro de la cuarta revolución industrial. Y mucha gente quedó como, ¿y eso qué es? Incluso yo creo que hoy mucha gente todavía está en el cuento. ¿Y eso qué es? ¿Pero eso es realmente un cuento real? O sea, ¿eso es para aplicar o es un sueño, una imaginación, algo que suena muy bonito? No, precisamente, Tiendex es eso, es una startup que se ha hecha precisamente en este contexto, en la cuarta revolución industrial, para que de manera diferente, disruptiva, se cree una empresa. Porque usted es una empresa para ayudar a otras empresas. Sí, señor, nosotros nos enfocamos en las empresas que apenas están comenzando. Usualmente, en nuestra ciudad es muy común ver los comercios que son como de pasajes comerciales o los que apenas están comenzando que utilizan un sistema administrativo como muy manual, en cuadernos, en hojas de Excel, en minutos. Entonces, por lo general, esos sistemas de información generan como mucho desorden administrativo, lo cual hace que se puedan generar como pérdidas o no conocer bien como mi negocio entre la competencia o el poder sobrevivir. Por lo general, un emprendimiento está como siempre en pruebas de saber cuándo es momento de hacer inversiones, de conocer bien a mi clientela. Entonces, lo que ayuda a hacer Tiendex es que el comerciante o el administrador o el dueño del negocio pueda conocer mucho mejor su negocio y así poder aportar a la economía de la ciudad. Y cómo, concretamente, Santiago, ¿cómo es ese apoyo que ustedes brindan? ¿Cómo es que ese comerciante conoce más su negocio y evita pérdidas y logra salir adelante con su negocio? Gracias por la pregunta. En Tiendex tenemos dos aplicaciones disponibles para los comerciantes y para los administradores. La primera se llama Tiendex CRP. En esa aplicación vas a poder administrar todo lo relacionado con tu negocio, los productos, los inventarios, la facturación, tu área de clientes, de proveedores y todo lo que vayas a ir necesitando en tu proceso de crecimiento. Y la segunda ya es como una aplicación ya mucho más comercial, la cual se llama Tiendex Shop. En esa aplicación vas a poder tener tu propia página web, en el cual vas a poder conocer tu audiencia virtual, también llevar todos los enlaces de tus redes sociales y conectarlos directamente con carritos de ventas por WhatsApp para que todos tus clientes puedan acceder mucho más fácil a tu negocio y así poder que estés preparado para todo el tipo de ventas virtuales, de entornos netamente de Internet, en el cual vas a poder estar mucho más preparado y así poder aumentar tus líneas de negocio. ¿Y cómo acceden a este servicio, Santiago Naranjo, gerente de Tiendex? Para acceder a los servicios es muy sencillo. Nosotros funcionamos como suscripción, pero para todas las personas que nos están escuchando, nosotros tenemos... Esta siempre va a ser como su mismo nombre, lo dice gratuito, no va a obligar a que te pagas una capa premio, no siempre va a ser disponible para ti en esa modalidad. Entonces nosotros funcionamos mes a mes, lo puedes ir utilizando, y no es que cuando tú decidas que no vas a renovar que te van a llegar dos meses de vencido, no, simplemente renuevas y utilizas el mes que utilices. O sea, yo me insuscribo. Sí, señor. Bueno, le mando algo muy sencillo, es que todavía este mundo de la cuarta revolución industrial y de las nuevas tecnologías todavía es... Para algunos, incluso para mí, imagínense que llevo tanto tiempo metido en esto, todavía siento como que hay novedades, que puedas aprender. Ahora mucha gente que no ha tenido siquiera ese acercamiento. Entonces uno dice, yo necesito una asesoría, listo, le detienes. Y entonces uno va a una oficina presencial y virtual, toca la puerta, toca el timbre, le llama el teléfono y ahí lo atienden. Pero aquí cómo, a través de esto, cómo? O sea, cómo le llega esto a la gente? Para que toque el timbre, para que toque la puerta. Ahí es muy interesante lo que mencionas. A nosotros entiendes, nos gusta sentarnos mucho en aquellas personas que casi no han tenido un contacto con un computador o si bien con un celular. Entonces nuestras aplicaciones están diseñadas para que cualquier tipo de persona lo puedan utilizar de una manera muy amigable. Si las personas que desean ingresar poseen alguna dificultad, nos pueden escribir directamente a nuestro WhatsApp y con mucho gusto les hacemos una asesoría de forma gratuita en la cual les podemos ayudar cómo escalar en su negocio, cómo llegar a hacer ventas y todo prácticamente se puede hacer a través de tiendas. Entonces simplemente es ingresando. Sí, sí, diga, diga. Sí, señor. Es prácticamente ingresar a tiendas.com y ahí vas a encontrar nuestro botoncito de WhatsApp. Simplemente lo seleccionas y lo automáticamente en el celular te abre directamente el chat y ya se puede comunicar con nosotros. Aún así, con mucho gusto, también les puedo dar el número. Ya tienen, bueno, enseguida le damos el número, pero venga, tienen ustedes ya un proceso adelantado con algunos clientes y se han logrado, ¿ya ha habido logros, mejor dicho? Sí, señor. Cuando nosotros comenzamos hace seis meses y todo el proceso de tiendas ha sido como un proceso muy de voz a voz, en el cual hemos visto casos de personas que, como antes lo mencionaba, que únicamente funcionaban con cuadernos contables o con hojitas de Excel. Entonces fue como una transición en la cual en esos seis meses ellos aumentaron sus ventas, conocieron mejor a sus clientes. Entonces en los sectores en los cuales tiendas ha funcionado muy bien, en el sector de los senderos, de los minimercados, de los locales comerciales, tales como videojuegos, perfumería, haciendas de ropa, el mercado al cual tiendas puede acceder y ha sido como muy amplio y eso ha hecho que la aplicación funcione muy bien con ellos. La idea es que tiendas no sea vista como una aplicación en general, sino como el asistente o el amigo que siempre quiera ayudar a que su negocio pueda crecer. Qué buen hombre. Bueno, entonces, aprovechemos. Esto no es publicidad, es así, política pagada. Es que esto es un programa más orientado a lo político. Con lo político tiene que ver todo, pero esto no es publicidad propiamente, pero por supuesto que nos gusta ayudar mucho a los nuevos emprendimientos y nos gusta saber, con ejemplos como este que estamos poniendo con Santiago Naranjo, el representante legal de tiendas, es que definitivamente los emprendimientos con el uso de las tecnologías son hoy una gran posibilidad, no solamente para quien emprende, sino también para quien usa esas empresas o esas startups como en el caso de ustedes. ¿Cómo se contactan con ustedes? Bueno, contactarnos con nosotros es muy sencillo. En tiendas.com van a encontrar como el crear una cuenta o nos pueden escribir con mucho gusto al WhatsApp al cual es 304-488-1169. Ahí nos pueden escribir y con mucho gusto la respondemos y asesoramos todas sus dudas. Perfecto. Repita por el número para que no es que por ahí volando, porque el cloballero se va volando. Sí, señor. 304-4... ¿Señor? Sí, sí, hágale, hágale que ya terminamos ustedes. 304-488-1169. Bueno, excelente. Pues vamos a ir, digamos, haciéndole seguimiento, cualquier cosa nos van contando, qué rico que tengamos la posibilidad de ayudar, de estimular a estos emprendimientos, que vuelvo y digo, a través de ustedes hay otros negocios, otras empresas pequeñas, ellas muchas, que definitivamente van a salir adelante del Valle de la Muerte. Algunos empiezan y como no tienen las herramientas suficientes, antes de dos años, antes de un año, a los cinco meses, ya se quebraron, pero con la ayuda de ustedes seguramente les va a ir muy bien. Santiago Naranjo, representante de Tiendex, muchas gracias, hombre, mucha suerte, les deseamos. Muchas gracias, Roger, y también antes de despedirme, ya que mencionaste como los siguientes pasos de Tiendex, pues para nosotros es como un orgullo mencionar que vamos a estar este 28 y 29 de abril en Plaza Mayor, en el marco de Starco, la subasta más grande de Startups, en el cual vamos a exponer a tiendas para que pueda llegar a muchas más personas. Ah, qué bien. Entonces va a haber un encuentro en Plaza Mayor de Startups y ahí la gente va... ¿Cómo es? Ahí rápidamente, díganme. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, Starcom es un evento en el cual van a ir más de 300 Startups con diferentes ideas para todos los sectores, en los cuales inversionistas, posibles clientes y también público en general puede ir a ver qué es lo que está ofreciendo el ecosistema de la ciudad, tan como aprovechando como toda la revolución del valle, del software. Entonces, esto hace que todas las empresas tengan como una oportunidad de conseguir inversión o seguir estando ahí para sus clientes. Entonces, va a ser como un marco muy importante para la visibilización de tiendas. Ah, bueno, qué bien. Entonces, ya me agendó usted, Santiago, con nuevos temas para tratar en estos días. Muchísimas gracias, Santiago. Santiago, mucha suerte. Hasta luego. Gracias a usted por estar con nosotros. Vamos a un corte para mensajes. Ya regresamos. El candidato a la presidencia de Colombia, Luis Pérez, ha dicho que lo de Otoniel es un refrito. ¿A qué se refiere? A que en estos días, alias Otoniel, conocido por su nombre, realmente es Daigo Antonio Puzuga, máximo jefe del Gran del Golfo, quien está pronto a ser extraditado, dijo ante la Justicia Especial para la Paz que Luis Pérez había tenido un acercamiento con alguien de las Autodefensas Unidas de Colombia, conocido como Mi Sangre. Entonces, Luis Pérez ha dicho esto es un tremendo refrito, porque yo, después de que fui alcalde de 2001 a 2003, cuando terminé de 2004 hasta 2016, no había hecho parte de ninguna actividad pública. Sin embargo, si estuvo durante los gobiernos, incluso, sin ser parte del gobierno, de Sergio Fardo Valderrama y de Alonso Salazar, que fue cuando se llevó a cabo la movilización de las Autodefensas Unidas de Colombia con sede en Medellín, tuvo algunos contactos con, dice, hasta con 300 excombatientes, o sea, desmovilizados ya dentro de la legalidad, incluso también lo tuvo con desmovilizados en 2019 de las FARC, lo que ya no es ilegal. Pues precisamente en ese proceso de ayudar a la resocialización y la rehabilitación de estos desmovilizados. Dice que entonces, ante la bulla que le hicieron a Alonso Salazar cuando compitió con él por la alcaldía en 2007, por el apoyo del periódico El Colombiano que estuvo apoyando a Alonso Salazar en contra de Luis Pérez, él le pidió a la juez quinta especializada de Medellín que lo investigara, lo que hizo y posteriormente precluyó, o sea, no hubo méritos, entonces la juez quinta precluyó la investigación, lo cual fue ratificado posteriormente por el juzgado 19 especializado también de Medellín. Así que por eso es que él dice que esto es un refrito y nada tiene que ver y hay una frase en latín que dice non vis in idem, eso quiere decir que nadie podrá ser juzgado dos veces por lo mismo, así que simplemente está aclarando esto que ahorita le están sacando seguramente con ganas de hacerle daño en su aspiración a la presidencia de la República. Bueno, el presidente de la República Iván Duque Márquez anunció este lunes que se van a flexibilizar las medidas contra el COVID-19, a partir del próximo primero de mayo ya no va a haber obligación de utilizar el tapabocas en espacios cerrados y tampoco se va a exigir el carnet de vacunación, esto ocurre después de dos años de la pandemia, recuerden que en días pasados ya se había terminado con la restricción en espacios abiertos, entonces ahorita va a abrirse para espacios seguros la restricción, perdón, a no terminar la restricción para espacios cerrados, excepto centros de salud, hogares geriátricos, transporte público y también para las instituciones educativas. Juan Pablo Valenzuela, quien es el presidente de Asobares en Antioquia, pues obviamente aplaude esta decisión del gobierno nacional. Esto sin lugar a dudas es un fuerte espaldarazo al proceso de reactivación económica, todo levantamiento de restricciones para el ejercicio de la actividad económica del entretenimiento nocturno es una invitación a nuestros clientes a que asistan, a que se diviertan, a que aprovechen el proceso de reactivación que ha venido teniendo la industria del entretenimiento nocturno en Antioquia y en el país y sin lugar a dudas esperamos que esto tenga un efecto muy positivo en ventas, en asistencia y esperamos que la pandemia vaya poco a poco digamos convirtiéndose en una endemia y que el tema de la responsabilidad individual y el autocuidado sea lo más importante y no tanto el tema restrictivo para asistir a los establecimientos en el autocuidado bueno con Antioquia el área metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad de Antioquia están haciendo un labor bien importante con los recicladores de la jurisdicción de Colantioquia y obviamente el área metropolitana del Valle de Aburrá tiene que ver un poco todavía con el tema de protegerse con el COVID-19 con medidas de bioseguridad y también pues obviamente con una capacitación especial para los recicladores especialmente del occidente de Antioquia pero aunque pareciese como que se contradijera con esta decisión tomada por el presidente de la República de todas maneras estas personas están tomando residuos que es bueno de todas maneras que frente a eso esa labor que es bien importante estén bien protegidos Diana María Montoya Velilla es la subdirectora ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá y nos hace un primer adelanto sobre esta labor precisamente sobre los kits de protección que les van a entregar a estas personas estamos entregando mil kits a los recicladores de oficio kits que buscan resguardarlos bajo las condiciones de la pandemia por la COVID-19 y donde en el ejercicio de sus funciones pudieran verse afectados estos kits incluyen tapabocas guantes delantales y gafas de seguridad fueron entregados en 21 organizaciones 16 de ellas en el área metropolitana del Valle de Aburrá y las restantes de los municipios del occidente cercano y Diana Aramillo Ramírez quien es la subdirectora de gestión ambiental de Cora Antioquia complementa esta información de Diana María Montoya Belilla en el sentido de la capacitación que les van a brindar a estas personas la capacitación que venimos haciendo a los mil recicladores en temas de bioseguridad se hizo la revisión y la aplicación de los protocolos de bioseguridad para el manejo del COVID y adicionalmente capacitación asesoría acompañamiento en el empoderamiento en la gobernanza social para que se visibilicen y tengan acceso a otras oportunidades Muy bien estamos en sinergia informativa recuerden para personas inteligentes interesantes y calificadas como usted que están teniendo en cuenta la importancia de participar en las elecciones del próximo 29 de mayo y que van a convencer no a votar por culano o por perano no necesariamente aunque se lo tienen muy claro y tienen los argumentos más allá de los odios las mentiras los señalamientos las injurias las calumnias que es lo más terrible que está pasando precisamente con esta jornada electoral si tiene precisamente información argumentos que se fundamentan en propuestas en ideas maravilloso que intenten convencer al otro pero en todo caso intenten convencerlo de que si vayan a votar que es bien importante así sea por el voto en blanco corte para mensajes ya regresamos bueno noticia importante para el servicio nacional de aprendizaje SENA según un estudio que ha realizado en este mes de abril la firma Jan Fass el SENA vuelve a ser la entidad que más confianza genera en el país con un porcentaje del 75% el SENA supera a segundo lugar Cruz Roja con el 68% a las universidades con el 67% a las cajas de compensación familiar con el 51% y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el 45% Carlos Mario Estrada Molina quien es el director general del SENA pues obviamente habla de la satisfacción que genera esta encuesta de satisfacción y de confianza entre los colombianos y que nuevamente le da al SENA ese lugar privilegiado de confianza De acuerdo con el reciente estudio realizado por la consultora Jan Haas para medir el índice de confianza en instituciones sectores económicos y la empresa privada de las 700 personas encuestadas el 75% afirma que confía en el SENA el mayor porcentaje obtenido en la categoría de instituciones Don Mario Estrada Molina director del SENA y para qué la confianza que de bueno tiene eso para una institución negocios la familia y las relaciones afectivas la confianza se construye cuando actuamos con transparencia coherencia respeto y compromiso gracias al trabajo y compromiso de todos ustedes nuevamente este año podemos afirmar que además de ser la entidad más querida por los colombianos también somos en la que más confían Bueno y ojo que hasta el 23 de mayo todavía falta un mescito pero bueno ahí estamos moviendo hay una convocatoria para los clubes juveniles de la ciudad de Medellín que van a beneficiar esta convocatoria va a beneficiar a 700 clubes de la ciudad de Medellín son más o menos 3000 jóvenes los que van a tener posibilidades de un apoyo grandísimo en ese proceso que tienen de unión y de trabajo por sus comunidades secretario de la juventud de Medellín Santiago Bedoya Mucada queremos llegar a 700 clubes juveniles de nuestra ciudad con una oferta que los fortalezca a través del acercamiento de oportunidades y formaciones que cualifiquen sus liderazgos territoriales por eso ampliamos nuestra convocatoria clubes juveniles universos posibles hasta el próximo 23 de mayo más de 3000 jóvenes se beneficiarán de esta estrategia donde además habrá entrega estímulos e incentivos para aquellas iniciativas territoriales que tengan mayor incidencia e impacto social invitamos a las juventudes que frecuentemente se reúnen en las comunas en torno a sus intereses y pasiones a que participen de esta convocatoria toda la información se encuentra disponible en www.medellinjoven.com y no nos vamos sin recordar que Sabaneta es territorio seguro somos el municipio más seguro del área metropolitana en lo que va del año 2022 en Sabaneta hemos disminuido en un 100% el hurto automotores y en un 50% el hurto a residencias y bicicletas por otro lado el hurto a celulares ha tenido una disminución del 44% hemos aumentado las capturas en tiempo real en el lugar de los hechos estos logros los hemos conseguido gracias a nuestro trabajo conjunto con la policía nacional y las autoridades locales a través de campañas de prevención y operatividad bueno y ojo pues pese a que se levanta la restricción del tapabocas a partir del 1 de mayo ojo si usted lo quiere seguir llevando por seguridad bienvenido sea muchas gracias chao chau chau Gracias por ver el video.